De verdad está rico, o sea, para estar donde estoy, está bien rico. ¿Cómo están queridos video espectadores? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva aventura culinaria. Y lo digo así porque el día de hoy nos encontramos en Ayacucho, exactamente en la ciudad de Huamanga. Y todo mundo sabe que cuando uno está de viaje, cuesta. Pero les tengo un secretito y es de que se puede ahorrar en la comida. Y es por eso que el día de hoy nos estamos dirigiendo al mercado de Huamanga para deleitarnos con los manjares que en ese lugar se preparan. Así que sin más nada que decirles, comencemos. Acabamos de llegar al mercado de Huamanga y el o aquí. Y como verán, ya hay bastante movimiento y va siendo hora de comenzar nuestra degustación. Un platito de lo que le dicen yuyo, pero no es yuyo realmente, ¿no? O sea, no es esa alga. Ese es el nabo del campo. Ah, el nabo del campo. Es rico. ¿Con qué te doy papá? ¿Con qué me recomiendo en todo caso? Es la primera vez que voy a probar eso. ¿Con chuño o con sangrecita? A ver, con chuño. Con chuño. Con chuño, mejor. Maíz cocinado. Dale. Acá lo tenemos. El famoso yuyo, que es con nabo. Nabo de chacra, le dicen nabo del campo, así que vamos a probarlo. ¿Saben qué? Parece como si fuera salsa tallarines verde, ¿no? Vamos a ver. Uy, esto está ricosísimo. Le dicen nabo del campo. Tiene ese toque picante de lo que es el nabo realmente, aunque no lo es. Parece que tuviera espinaca o albahaca, pero no. Sin embargo, tiene un sabor muy parecido. Está rico. Vamos a acompañarlo con el chuño. Oye, sí pega. La combinación quedó cachete. Vamos al chuño solo. El chuño... Es chuño, sí. Pero está rico. Tiene un sabor, Andy. ¡Semejante viejaza! A ver, otra vez con su ajicito. ¡Wow! Y por cuatro soles, un buen desayuno, hasta incluso un reemplazo del almuerzo. Así que, sigamos. Segunda degustación, sangrecita con trigo. ¿Esas bolitas qué son, albergitas? Esas son albegritas. Un poquito de caldo para agregarle. ¡Ah, su madre! ¡Wow! Señor, con eso ya no almuerzo, ya. ¡Ah, papi, ñam, chay! ¡Monas, pache! ¡Almozo, manam, monas, puch, manam, miki! ¡Ah! Ya te mandó a Lemichi. Cuatro mangos. Con esto no vas a... Ya no almuerzo, ya. Ahí está. La decoración. Vamos por la sangrecita. Hasta que se rebalsa esto. Señor, ¿esta es sangrecita de pollo? ¿Sangrecita de red? No, cordero. ¿Sangrecita de cordero? A ver. Nunca había probado sangre de cordero. Se siente la sierra acá, o sea... No sé cómo decirlo, pero este tiene un toque diferente. Obviamente debe ser porque es de cordero. Ahora vámonos por el trigo. Está suave el trigo. Y estas albergitas, que me acaban de decir que una cucharadita de estas albergitas es como tomarse un vaso de leche. Así de nutritivo es. Así como el yuyo, que estaba a cuatro soles, este también está a cuatro soles. Por el precio, por la cantidad y por el lugar, está más que bueno. Realmente nutritivo, barato y créeme, esto te va a llenar. Y para completar la sangrecita, ya que la señor nos dijo que tenía sopita. Señor, ¿estas hojitas de qué son? Yuyo. Lo que le dicen el yuyo, que tiene ese sabor como a nabo y a espinaca. Vamos a darle una sopita reponedora. Una sopita de morón, muy nutritiva, con cuatro mangos. ¿Está bueno? Está bueno. No, pero falta agregarle algo. Acerca tu plato, por favor. ¿Me puede invitar un poco de aquí? No puedes. No, 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 espera, espera. No, no. Ahí no más. No, bien, bien. No, bien, 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 bien picantito. Vaya, pica, coma, coma. Se te cagaste. Pica, tío, mi nieto, a ver. A ver, a ver, ahí está. Ahí está. No pica. Dale de frente, dale de frente. No pica. No pica. No pica. No pica. No pica. No pica, no pica. Dale, dale de frente. A ver, ahorita vas a sentir el calientito. No pica. A mierda, sí pica. Fuera de vainas, otra vez, por el precio, ya no como hasta mañana, ya. A ver, solvito, 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 solvito. Yo creo que hasta más aquí, porque ya, 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 ya maceró, ya curtió, ya curtió. Algo que me llamó la atención es de que estoy en la sierra, acá no hay mar. Sin embargo, sí puedes encontrar un buen ceviche al paso. Señor, ¿cuánto está el ceviche? Hay de seis, de siete, caballero. ¿De qué es? Dos pescados jureles. Jurel. A ver, me da una porción, porfa, de seis soles. De seis soles está bien. Con arroz, puro ceviche, con su chicharrón. Arroz con marijos, tu chicharrón, tu cevichazo. Y su canchita todavía. Mira, después de las dos probadas anteriores, yo con esto ya no almuerzo, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, caray. Ay, se ve, que va a ser rico. Uy, está bien rico esta ceviche curén. Uy, seis soles. Esto es fácil en Lima. Quince mangos, ¿ah? Arroz con marijos. No, 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 no. Y debe tener su camotito escondido, yo sé que sí, su chicharrón. Suave. Está rico. Creo que hasta ahorita este es el que más me ha gustado, ¿eh? Muy, muy bueno. Seis soles en el mercado de Huamanga, vale la pena. Y ya para terminar, después de toda la comilona que me he dado, qué mejor que un postrecito típico de este lugar. Mamá Bea, especialista en mazamorras y una mazamorrita, un dulcecito. No, 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 no es una mazamorra, vamos a comer, vamos a comer tres mazamorras para que te vayas llenito de acá. Yo creo que vámonos por el de calabaza, ¿no? De calabaza, ese de durazno está bonito. Durazno con membrillo. Durazno con membrillo y esta de yipta. Esta es la mazamorra estrella que hay de Cucho, ¿eh? Está hecho con maíz yipta, ya nos dijeron. La mazamorra guamanguina. Ah, ya. ¿A este se le agrega leche también? Sí. Ya ves, vas a quedar llenito. Coge un poquito y combínalo con la lechecita. En eso estoy, en eso estoy. Listo. A ver, paluche. ¿Aló? Sabor que nunca has probado, ¿eh? Jamás. Nunca he tenido, ¿sí o no? No sé cómo describirles el sabor. Es como la sabe a la unita, los tamales. Sí, algo así. Algo así. Parece así como una unita de queso dulce, algo, no sé. Muy diferente. Eso cuando está bien preparadita. Porque yo comí en otro mercado y me dijeron eso. Que si lo comes cuando lo preparan mal, te se da mal. Es que este es mal. Te limpia el estrés. Ah, ya. Ah, o sea. Es su función principal. Está bien o está mal, vas. Ya. Te va a limpiar. Ah, ya entendí. Eso lo entendí mal. Su función principal es limpiar el estómago. Ay, ay, ay. Se come en ayunas. ¿En ayunas? Uy, uy, uy. Eso es lo que no hiciste. Acaba de comerse en medio mercado. Es un sabor completamente diferente. No hay cómo describirlo. Pero si están por acá, pruébenlo. Vale la pena realmente. Y si te va a limpiar, qué mejor, ¿sí? Es natural, es bueno, nutritivo. A darle. Tú estás buscando que esa mazamorra te haga el favor, ¿no? Lleva trancado creo que dos días. Y esa mazamorra lo va a desatorar. Estoy bien. Estoy bien. Claro. Todavía tenemos espacio y ya acabamos con la mazamorra. Con la yipta. Con la yipta ahora de calabaza. Mira, tres soles este plato. Ahora pues, come. Se puede decir que hoy día he comido bueno, barato y bonito, algo así. Qué rica mazamorra. Es bueno, es riquísimo. Ah, eso es su secretito. No lleva chancaca, sino azúcar tostada, azúcar quemadita. Ah, es secretito, ya viste. Está que nos lo dice su secreto recién. Calabazo con jahuingas. Ahí está. ¿Jahuque? Jahuinka. ¿Qué es jahuinka? Similar a la calabaza. ¿De acá, de la zona? Sí, tal. Eso no lo vas a comer en Lima. Mira, ahí está. Acá están las dos semillitas que dicen. Jahuinka y calabaza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Porque estoy pepa, así como hamster lo guarda acá. Como hamster guarda la pepa acá. Lleño. Ahí está. No, no, no. A ver, ay, ay. Oh, se ve buenísimo. Se ve muy rico. Pero ya estoy al tope. Quería comer comidas de cucho. Ahí está. Esto ya se está volviendo un reto ya de acabar lo que se pide. Además, el video hubiera sido a que no te acabas todo lo que puedes comprar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Una mazamorra suave. Así te la describo. Ligerita. Rica, ligerita, que yo creo que sí me la acabo. Pero sí, muy rico con su canelita en polvo. Las lonjitas se me embrió, ¿no? Ajá, me embrió. A ver, a ver, a ver, todo el durazo en la boca. A ver, Echi. Se es payaso. A ver, Echi. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. No entra. Sí, entra, sí, entra, sí, entra. Poquito nomás. A ver, a ver. No, no, todo, 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 todo. Le sientes algo característico. Creo que las frutas son que aborde el sabor, ¿no? O sea, número uno es el azúcar y yo creo que es el mismo azúcar que usa la señora con la mazamorra de calabaza. Con la mazamorra de calabaza. Como que si estás mal del estómago, con esto, listo. Me logré acabar la mazamorra y wow, terminó siendo un reto el acabarse todo lo que hemos degustado el día de hoy. Así que ya sin más nada que decirles, mis queridos videos espectadores, espero que les haya gustado el video el día de hoy. Ya sabes, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.